Muy querida familia del Reino Uncristi, me da mucho gusto saludarles desde el Torneo de la Amistad del León. Como ustedes sabrán, hace unos meses comencé mi servicio como director territorial de Monterrey y quiero aprovechar en primer lugar para agradecerle mucho al Padre Emilio por los seis años que estuvo delante del territorio. Seis años que no fueron nada fáciles, seis años llenos de retos y dificultades, pero también seis años llenos de la gracia y de la bendición de Dios. Seis años donde la Iglesia nos ha llevado de la mano. Acabamos de celebrar el 75 aniversario del Reino Uncristi y quiero compartir con ustedes la gran emoción de, al visitar las diversas ciudades, de ir descubriendo cómo Dios sigue tocando nuestros corazones, cómo sigue tocando el corazón de cada uno de los miembros del movimiento, cómo nos llama a una mayor santidad, cómo nos llama a una mayor acción apostólica y ver cómo estamos renovando el entusiasmo. Cómo las secciones, otra vez, empiezan a florecer. En el 2013 y 2014 concluimos la revisión de los estatutos de los laicos consagrados y de las consagradas del Reino Uncristi, junto con las constituciones de los legionarios de Cristo. Estuvimos trabajando en la revisión de los estatutos del primero y segundo grado. Y ahora la Iglesia nos invita a dar un último paso. Entramos a la recta final, la revisión del Estatuto General. Existe un carisma del Reino Uncristi, que es un don vivido, vivido por cada una de las ramas. Cada rama del Reino Uncristi tiene su propia identidad. Las ramas forman un único movimiento Reino Uncristi en el que se comparte la espiritualidad y la misión. Este único movimiento requiere una forma de gobierno adecuada. Y esa es justo la misión que tenemos. Encontrar la mejor manera de gobernar este índice. Concluyendo el Año de la Misericordia, confío el territorio en las manos de María. Les invito a seguir creciendo en la comunión, conscientes que para poder vivir la comunión en el plano horizontal, es necesario primero vivirla en el plano vertical. Les invito a seguirse acercando mucho a Dios nuestro Señor. Les pido sus oraciones y sepan que cuentan con las mías. Que Dios les bendiga.